hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida y estamos aquí otra vez en overwatch aunque gente estoy subiendo este es el canal principal de overwatch que en el que subo partidas de overwatch gente no sé por qué lo digo siempre pero bueno bienvenidos a todos gente vamos a hacer hoy una no competitiva de héroes y gente me gustaría saber creo que lo he dicho anteriormente pero me gustaría saber cómo os va con vuestro bueno el nuevo support que hay si lo habéis utilizado como lo veis que qué tal qué expectativas tenéis vosotros yo a ver a mí me gusta a ver que me ha tocado el conocimiento ok somos invisibles mira me ha tocado moira me ha tocado ahora 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 aparecemos vale bueno pues vamos allá haciéndolo y nada mirada ok gente vale aquí tenemos a enemigos ok hay uno aquí hay una ahí vale tiramos para atrás vale 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 este está afuera este está afuera este para atrás fuera también ahí estamos curamos a la gente como vais vale vale vamos bastante bien y una para allá por si acaso opa epa vale un una eco a ver por aquí me ha tirado vale fuera también gente gente curamos a la gente curando a la gente vale no uff me gusta no es que de verdad no puedo eh no puedo no puedo con todo eh no puedo curaros a todos vale quiero romperlo vale esto lo traspasa donde estás se me ha ido para allá una cura curate otra cura vamos a curar vamos a ir avanzando gente por aquí venga vamos bien opa protejo a mi este lo protejo lo protejo lo protejo lo protejo me da igual me da igual quería protegerlo gente necesitamos proteger a nuestro tanque me están dando por todos los lados y no veo no entiendo por favor bueno 6 y 4 existencias con con esta con ay se me ha ido el nombre con con moira por favor oye por cierto mirar esto eh mirar esto mirar esta skin eh no se si he hecho bien en comprármelo o si no vale por aquí no hay nada what no me acuerdo de este mapa lo toque bien poquito ay no este es el de mi equipo jajaja es de mi equipo ay 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 que mal te lo agradezco que que impresión me ha dado a ver vamos a subir aquí es que no me acuerdo del mapa este gente no me acuerdo de nada vale, vamos por aquí, míralos, están aquí vale ¡epa! la eco está por aquí, ¿eh? ¿quién ha sido la más poderosa? por supuesto, yo y no he hecho nada no he hecho nada pero bueno vale destruida cachis, que me muero yo sola vale no sé ni dónde está, mira, mira ¡socorro! vale, aquí aquí hay uno ok, vamos por aquí ¡dios, dios, 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 dios! ¡socorro, socorro, socorrito! gente solamente he hecho dos kills, ¿vale? dos kills perdonadme, sabéis que con Guido voy un poco fatal creo que es el único personaje que si me toca es al que voy muchísimo más lento y al que y al que no le tengo tanta confianza vale 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 vale, quiero subir ahí ¡socorro, socorrito! vale, quiero... ahí metida vale ahí ahí por si acaso ahí por si acaso y ahí vale me la ha destruido pero me da igual quería que que se moviera vale victoria gente 11 no está mal GG bastante bien la gente ahí está hombre jugada destacada con mi Moira ya cada vez que juego Moira gente muchas veces soy soy como ahora soy de las mejores solamente me pasa con Moira ¿vale? muy constantemente ya hay otras veces que que no pero la mayoría de las veces que la estoy jugando a ella soy soy la que le ponen después al final vale pues gente deciros una cosa deciros que no, aquí no en ¿qué tal este personaje? ¿cómo lo lleváis? va un poco para mi gusto podría curar un poco más y su arma va para mi gusto también un poco más lenta pero bueno no pasa nada tendrán que hacerle algo porque creo que se queda un poco contra Moira por ejemplo gana Moira contra este me gustaría también saber vuestra opinión y antes de irme está lo del amuleto de armas está el día de la tierra 2023 yo lo tengo a cuatro días ahora gente de hecho cuatro días y subo el vídeo y faltarán cuatro días por si no lo tenéis y bueno y jugáis también a overwatch que lo sepáis que lo tenéis a cero ¿vale? lo tenéis es gratuito y dicho esto a ver que es que me han puesto aquí bueno bueno todavía no voy a comprar porque quiero conseguir lo de los créditos y a ver quiero aquí uno bueno es que me va a salir ahora la jugada esta destacada bueno pues gente vamos a dejarlo por aquí me despido sabéis que subo todos los días aquí en el canal excepto los sábados que descansamos un poquito y ahora sí que sí me despido con un chao chao